cordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes miércoles 12 de junio del 2024 ingreso de vehículos con carga 1316 para un total de 9016 toneladas el 90% de la producción de tomate está concentrada en 10 departamentos de la región andina siendo boyacá el de mayor productividad seguido de calda risaralda y cundinamarca las variedades más sembradas son el milano chonto y larga vida ampliamente usadas en la cocina colombiana los precios actuales a nivel mayorista lo colocan como un producto con tendencia a la baja el tomate chonto el kilo está en 2500 pesos tomate larga vida 3500 y el tomate milano 3500 pesos productos con relativa estabilidad en precios el arroz la panela el azúcar la papa común la cebolla cabezona blanca el plátano la yuca el pepino común y el pepino coombro productos costosos en la actualidad la zanahoria la arveja verde frijol verde naranja tangelo cebolla cabezona roja y limón tahiti hoy a la hora de hacer mercado para rendir el presupuesto familiar le recomendamos a las amas de casa tener en cuenta los granos y procesados arroz lenteja garbanzo pastas panela arveja verde seca la buena oferta de frutas banano piña papaya mora guanábana maracuyá presenta buena oferta al igual que es buena la oferta de aguacate papelillo continúa llegando una buena oferta de huevo de queso al igual que la carne de res el pollo el pescado y la buena oferta de plátano artón plátano colisero yuca y arracacha panorama de oferta y demanda en la central mayorista de bogotá informe con pedro triviño feliz día